Saludos a todos y ahora en esta ocasión la festividad de Santuras Tadeo en la colonia de San Luis Rey con la participación de las estrellas y la familia Aria. Y pues este es el recorrido, aquí vienen Mojigangas, la banda y la danza y pues felicidades a las estrellas. Pues esta es la festividad a Santuras Tadeo. Santuras Tadeo Santuras Tadeo Santuras Tadeo Santuras Tadeo Salud, salud, salud. 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 Salud, 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 salud. 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.